Lo que estamos presentando esta mañana es una denuncia penal por la desobediencia a las órdenes judiciales del Grupo Cablevisión, del Grupo Clarín, en lo que hace al cumplimiento de la grilla que el AFSCA resolvió. Por lo tanto, lo que estamos planteando es una denuncia penal porque hay incumplimiento del Grupo Cablevisión, de la empresa Cablevisión, del Grupo Clarín, a las órdenes judiciales. El AFSCA, por supuesto, ha establecido en su resolución una grilla que establece, que determina cuáles son los canales que los cableoperadores tienen la obligación de transmitir y, en el caso de Cablevisión, no lo están cumpliendo. Y esto fue pedido por la justicia, no solamente por el AFSCA. En mayo del año pasado, reiterado el cumplimiento en junio del año pasado, la orden judicial, y también reiterado en el mes de julio. O sea, mayo, junio y julio, tres órdenes judiciales incumplidas y la semana pasada la Cámara ratifica también que el Grupo Cablevisión tiene que cumplir con la grilla que estableció el AFSCA. Por lo tanto, hay un incumplimiento de una orden judicial que eso significa un delito tipificado en el Código Penal. Y por eso estamos haciendo esta denuncia penal por incumplimiento de las órdenes judiciales. Y lo que digo es, este grupo, el Grupo Clarín, permanentemente habla de la ley, de la República, de las instituciones y se burlan de ella. Se burlan de la resolución del AFSCA, se burlan de la ley y se burlan de las órdenes judiciales. También se burlan y lesionan la libertad de expresión de millones de ciudadanos y ciudadanas de la Argentina que le están privando la posibilidad de tener canales de noticias como 360, como CN23, canales de cultura como Argentinísima o Inca TV o el canal infantil Pacapaca del Ministerio de Educación. Quiero decir, están privándole a millones de argentinos y argentinas de información, de noticias, de canales culturales, de canales infantiles, de una cantidad de programación sumamente importante. Por lo tanto, están lesionando la libertad de información, lesionando la libertad de expresión, lesionando el derecho a la comunicación de muchísimos ciudadanos y ciudadanas. Y además, digo, hay una, insisto, hay una orden judicial. Durante mucho tiempo ellos utilizan y dicen que respetan la justicia. Bueno, está absolutamente claro que no.